Música Hola, hola, hola gente del double Mente Food Hoy estamos acá Para nuestro segundo capítulo De la serie Food a lo pobre Y hoy vamos a mirar Que pasó en la división 9 De nuestro equipo Llamada double Mente Food Les voy a mostrar Que es la misma alineación No hemos hecho ningún cambio hasta el momento Simplemente Contratamos unos jugadores Para la banca Como podemos observar Tenemos a Driuzzi de delantero A Icardi Tenemos al Papu Gómez Tenemos a Pereira Tenemos a Mamana Caballero y Ansaldi en la banca Y vamos a empezar con la división 9 Nos troca el primer Partido contra Puchito Tiene algunos jugadores prestados Como pueden ver Pero la química Está por el piso Es muy frecuente Es muy frecuente Encontrarse estos rivales En estas divisiones Bueno Empecemos Con el primer gol Es una jugada Que empieza Tagliafico Desde atrás Que lateral es este Muchacho señores Es un grandísimo Lateral Acá Nuestro contrincante Tira para atrás Pero Tagliafico Se recupera Y Obtiene El balón Saca un zurdazo Y es nuestro primer gol De la división 9 Y el muchacho Le va a estar Pero no se va Estamos esperando Que se fuera Que tirara el cable Pero no Acá Recuperamos Se lo tocamos Profundo a Rigoni Él La define Y es nuestro segundo gol Y es nuestro Primer partido De la división 9 Ya vamos ganando 2 a 0 En 40 minutos Acá Lanzini Servi Rigoni Pare con Rigoni Servi Se la mete A Lanzini Lanzini Saca un zurdazo Abajo Y es el 3 a 0 Todo el mundo Esperando que este muchacho Salga Salga de este partido Pero no El muchacho Sigue luchando Quiere empatar El partido Pero no Aquí Vemos que Quiere cobrar Un tiro libre Recupera Lanzini Nuestro Rigoni Que es El delantero Estrella Que muchacho Es este delantero Definitivamente Se la Le pasa el balón En profundidad Servi Y otro zurdazo Abajo De Servi 4 a 0 Estamos Prediciendo Que esta división Iba a ser Una muy buena división Para nosotros Acá Tocamos con Pérez Pastore Vanega Rigoni Servi Rigoni Esa pared Letal arriba Y Rigoni Clava El 5 a 0 Y en nuestro primer partido 90 minutos El muchacho Nunca se fue Y nos llevamos Nuestros primer Los tres puntos Vamos con el segundo partido Ese si tiene Química 80 Es un colombiano Tiene Premier Pero acá Mire lo que pasa El muchacho Saca del centro Hace una pared Con Angustin Lanzini Engloba Lanzini Zurdazo abajo Gol Empezamos perdiendo El partido Al minuto Dos de juego El muchacho Intenta ir a la cámara Pero no desvía El jugador Y es el 1 a 0 En contra Aquí Hacemos el Verbatop Se la metemos A Servi En profundidad Saca un zurdazo Ajo Que es letal Y metemos El 1 a 1 Este partido Ya se estaba Acomodando A nuestro favor Acá El intenta Llegar al área Pero no Recuperamos muy bien Con Vanega Lanzini Saca para Servi Se la pasa A Pastore Rigoni Gama Gana No se como Porque se cae Y se para Y luego Se la gana Este muchacho Vamos con Pérez Vanega Pastore Servi Saca un zurdazo No le queda Lanzini Que hace Lanzini Si señor Le pega Un defensor Y es el 2 a 1 Hacemos nuestra Celebración Que yo la llamo El Gorila Y vamos 2 a 1 En el primer tiempo El partido Esta Un poco complicado Pero ve Lo que vamos a inventar Aca Apenas empezando El segundo tiempo Vanega Trata de chutar Sale desviado Y después Le comete Un penal Christensen Para Concretar Así El 3 a 1 Como vemos Podemos ver El penal Después de que Pateamos Acá Pastore Lo va a definir Adivina muy bien Pero Simplemente entra No se como Pero Se mete El balón En la portería Y es el 3 a 1 Casi siempre Nos adivinan Los penales Pero entran Pero entran Como sea Como sea Acá Servi La lleva Servi Espera Espera Hace el enganche Se la toca Vanega Saca el zurdazo No Pastore Otra vez El arquero Solo le queda Servi Y es el 4 a 1 Muchos rebotes Estabamos Muy suertudos Ese día Porque empezamos Perdiendo El muchacho Lea Star Este joven Ha decidido No jugar más Y entregarnos El partido Al minuto 54 Y así Obtenemos Nuestra segunda Victoria En la división 9 Y tenemos 6 puntos Vamos con el tercero Acá se me olvidó Grabar La formación Pero les puedo decir Que esta formación Era de Jugadores prestados Tenía todos Los jugadores prestados Absolutamente Todos La química También estaba Por el piso Porque tenía jugadores De todas las ligas Como pueden ver Tenían a Iniesta Carria A Godin A Cristiano Ronaldo Tenía Alderwey Pedro Lanzini Mete el primero A los 12 minutos Con un zurdazo A Jorrigoni La pared Y siempre Con Servi Servi lo espera Rigoni Gol 2 a 0 En 23 minutos Y como siempre Esperando Que estos hombres Se retiren Al minuto 20 Todo el mundo Desea eso Hasta en Foot Champions Pero no Estos muchachos Quieren seguir luchando Quieren aprender A jugar Así tengan Un rival Muy fuerte En frente Acá la misma Pared Servi Otro zurdazo Abajo Esa jugada Está cantadísima Cabanega Acá nos hacen Otro penalti Muy parecido Al del partido Pasado Pero esta vez Vanega La toca En vez de chutar Y Iniesta Como pueden ver Es prestado Le hace un penalti Muy infantil Miren Y acá Pastore Que va a hacer Otra vez Se lo van a adivinar Pero que pasa Como les digo Siempre Nos entra El balón 4 a 0 En 45 minutos Si señores Esta división Creo que la tenemos En el bolsillo Prácticamente Ya está liquidada Acá Rigoni Con el 5 a 0 Acá le damos Un saludito A este Joven Suelo Le decimos Tranquilo Amigo Vamos para arriba Y Como pueden ver Para arriba Seguimos nosotros Otra pared Entre Rigoni Y Servi Y es el 6 a 0 Definido Al primer palo Con ese Doble cuadro Chetadísimo Que está Aquí le decimos No te escuchamos Pero en realidad No lo escuchamos No sé por qué Celebro así Bueno acá Acaba de ingresar Pereira Se la toca Lanzini Papu con Rigoni Otra vez la pared Se la tapan al Papu Pero Lanzini Muy bien Para el rebote Que deja el arquero Estos arqueros Dejan muchos rebotes En este FIFA 18 No hay arquero Que no deje rebote Acá Rigoni La recupera Se la da El Papu Gómez Se voltea Saca un derechazo Y que golazo 8 a 0 88 minutos Se lo vamos a dedicar Otra vez a la cámara Se lo cantamos Así como Niño Rata Y es 8 a 0 Contra Kakao Y así Obtenemos 9 puntos Vamos con Nuestro cuarto rival Tiene un nombre Muy particular Lag United El lag siempre Está presente En estas temporadas Y en FIFA 18 Si es que Es verdad Que vivimos Con ese lag Vamos a ver Que van a ser Los de Electronic Arts Acá abrimos Para Servi Saca un izquierdazo Que no fue gol Pero Rigoni Otra vez de rebote Estamos pendientes La voltereta En el aire De celebración Acá Un saque en corto En un tir skin Se la ponemos A Servi Buena jugada Saca un izquierdazo Abajo Un golazo Una jugada preparada En la semana Pues no Acá Al profundo Servi Otro izquierdazo Este Servi También es un delantero Que nos puede servir Mucho De revulsivo Acá Abraham Recupera para Bastore Lanzini Servi Rigoni La pared Siempre No Servi Engancha Se la da a Lanzini Izquierdazo Abajo Gol A gol A gol A gol Era el 4 a 0 En 55 minutos Lo callamos Pero el muchacho En realidad No nos estaba haciendo Nada para callar Lo que estás haciendo Juan Tenemos acá Arrigoni Con el 5 a 0 Una parela Y siempre Con Servi Un saque De banda Acá Servi La recibe Se la toca Lanzini 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 Engancha Se voltea Acá le pega Un central Es que estábamos No les digo Teníamos mucha suerte En esta división Hacíamos unos goles Increíbles Y esto era Golada Tras goleada Y así obtenemos 12 puntos Nos faltaba una victoria Para el título Ya teníamos Asegurado El ascenso Acá Nuestro rival Tiene muy buenos jugadores Para mí Pero tiene la química En 96 Y tiene a Alderoy De MSO Díganme Qué pasa En estas formaciones Muchachos Qué pasa No pueden comprar Un MSO Por 200 pesos 200 pesos 200 monedas En el mercado De transferencias Bueno No importa Acá vamos Con Vanega Lanzini Esa jugada Me gusta La labramos bien Fuimos pacientes Para tener los espacios Como pueden ver Tocapastor Y Servi Lanzini Le queda Lanzini Y saca abajo Ese derechazo Con el doble cuadro Chetadísimo Y es el 1 a 0 Acá Recuperamos Como siempre Estamos haciendo Muchos goles Cuando recuperamos El balón Acá Lanzini Que se mueve Muy bien Se la toca Vanega Una pared ahí Entre Vanega Y Rigoni Vanega Saca Esquerdazo 2 a 0 En 11 minutos Y esto Nos olía A otra goleada Acá Vanega Se la toca A Rigoni Y era el 3 a 0 Para doblemente Futs Y era nuestro último partido Y ya podemos decir Hemos obtenido El título De la división 9 Para doblemente Acá No sé Cómo hizo ese gol Pero fue un golazo Con Firmino Y no sé El 3 a 1 Y me asusté Hasta un momento Me asusté Dije Por Dios Cómo es de fácil Remontar Nos remontará Y nos empatará Pero no Acá Pastore Saca un derechazo Abajo Y es el 4 a 1 Para nosotros Otra vez Servi Servi Esta vez Lo hace de derecha Hasta de derecha Lo hace este chiquitico Muchachos 5 a 1 Recogemos el balón Y otra vez A empezar de nuevo Rigoni Se la Y la sacan Ah miren Alderwein De MSO ¿Qué tiene Alderwein Para hacer MSO? ¿Alguien me puede explicar? Lanzini Rigoni Pare La de siempre Rigoni Gol 6 a 1 En 51 minutos Y yo no sé Y yo no sé Estos muchachos Cómo no se van En realidad Quieren aprender A jugar Esa es la única Conclusión Que puedo sacar De estos rivales Rigoni La tiene Como siempre Espera Espera No No Esta vez Sacó el izquierdazo Él Abajo 7 a 1 En 54 minutos Y los de siempre Servi Rigoni Servi La lleva Servi Solo ¿Qué hace? Lo dejaron Hacer de todo 8 a 1 En 56 minutos Y el rival Dijo No más Ganamos La división 9 Nos dan 3.000 Monedas Y tenemos 5 ganados De 5 jugados Y vamos Para la división 8 Este se lo subiré En otro capítulo De acá De put A lo pobre Espero les haya Gustado Este capítulo Seguiremos Con nuestra serie Que va Por muy buen Camino Y vamos Invictos Solamente hemos Perdido partidos Por desconexión Lastimosamente Suscribanse En comenten Critiquen Activen la Campanita Ahí arriba Vamos para arriba Muchachos Oven en suelos Hombres Mujeres Queremos Hacer Un canal A lo grande Esto se llama Doblemente Food Y ha sido Un placer Hasta la vista Baby Baby